No vea, eh, a Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando, oh, oh, oh. Recuerde la paellera, y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, Ricitas, ¿qué? Ve para la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí, miren, bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba, estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro, y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a la otra la vende paellera. ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, no, mira dónde llega el agua! ¡Eso! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla con el manchado con el manchado y con la pancha